Lectura del profeta Zacarías Alcé los ojos y vi un hombre con un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Él me contestó, a medir a Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces salió el ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le vino al encuentro diciendo, Corre y di a aquel joven. Jerusalén será ciudad abierta por la multitud de hombres y ganados que hay dentro de ella. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dice... Habiendo sido concebido o concebida inmaculadamente, María nació sin pecado. Los padres... Imagínense haber criado a una niña como María que no tenía pecado alguno. Era obediente siempre cuando se le decía que hiciera algo. Decía sus oraciones, hacía sus tareas e incluso hacía cosas sin tener que decirle que las hiciera. Algunos de nosotros quizás piensen, Bueno, soy solo yo, si yo tan solo hubiera sido la escogida. Pero con frecuencia se dice por parte de muchos escritores espirituales que toma un santo para vivir con un santo. Los padres de María, San Joaquín y Santa Ana fueron, por supuesto, tuvieron que haber sido santos. Porque esta niña, la Santa Virgen María, hubiera sido perfecta en virtud y en obediencia, haciéndolo todo lo que se le decía que hiciera. Para algunos, quizás se haya sido un poco extraño que tenían esta niña que era tan buena y tan amante y tan cooperativa. Y de hecho, después de un rato, el niño hubiera enseñado, o la niña hubiera enseñado a sus padres. Al principio, quizás haya sido difícil porque los padres tenían que portarse perfectamente con ella. Este evento, es decir, la presentación de la Santa Virgen María, nos recuerda de muchas cosas. sin embargo, hay un aspecto particular que es la vida familiar y la crianza de nuestros hijos. De acuerdo con la costumbre judía y las antiguas tradiciones de la iglesia, María, se pensaba que había sido presentada en el templo por Joaquín y Ana a la edad de tres años. Formaba parte de la cultura judía que los padres de un niño habrían de llevar a sus hijos al templo y ofrecerlos continuamente desde la infancia a lo largo de sus años de crianza. Por lo tanto, María, por supuesto, Joaquín y Ana lo hubieran hecho. Y, a lo largo de la crianza de María, de acuerdo con San Jerónimo, María pasó muchas horas, mucho tiempo en el templo, en la zona del templo y las pasaba en oración cantando salmos y su hogar se suponía que hubiera sido algo cerca del templo y, por lo tanto, al igual que cualquier niño hubiera hecho trabajos manuales, cosas en la casa y en varias obras de caridad hubiera contribuido. Por lo tanto, se nos recuerda hoy de la crianza de nuestros hijos. Estos momentos son difíciles porque vemos tanta corrupción en el mundo y tanto mal que parece casi imposible el criar un niño. Y luego hay algunos que son niños que solo tienen a un padre o a una madre. trátese de un hijo que solo tiene a un padre o a una madre. La iglesia pide que criemos a nuestros hijos en un lugar santo, que sea un lugar de oración que incluso le llamemos una iglesia doméstica, una pequeña iglesia en que los niños hubieran sido criados, hayan sido criados y educados primeramente en la fe como niños. Y después, por supuesto, el haber sido criados en un lugar sano con oración en las comidas antes de acostarse, antes de levantarse en la mañana y que hubiera objetos sagrados e imágenes en nuestros hogares para que los niños a ellos se les recuerden que podemos ver las paredes pero no tenemos que poner nada en las paredes vacías pero las santas imágenes tienen un hogar en la iglesia quizás una estatua del sagrado corazón de Jesús cuando entramos podemos verlo y así la gente puede saber que este hogar es un hogar de oraciones, es un hogar que pertenece a Dios y haber tenido un hogar lo que se llama la iglesia doméstica es importante porque los hijos que han sido criados en la fe y a las que se les enseña de jóvenes a orar y la catequesis son aquellos que tienen un fundamento fuerte y una creencia fuerte en el Señor esos niños pueden salir y hacer grandes cosas en la sociedad nuevamente cuando van a la escuela y cuando a la larga van al lugar de trabajo más adelante debe darse uno cuenta de la importancia de esto por lo tanto es importante apagar el televisor de vez en cuando reunirse como familia rezar y recordar la oración antes de la comida quizás en algunos lugares haya espacio para hacer un rosario la enseñanza de la fe en otras palabras esto es algo muy importante y los padres dicen bueno yo mismo no conozco la fe como puedo aprenderla bueno es muy fácil quizás incluso leer un poco del catecismo hay tantas ayudas en estas épocas particularmente en esta época de que los medios masivos son tan fuertes la EWTN por ejemplo en la internet hay un sitio en la web para niños y hay diversos otros desarrollos infantiles para programas patrocinados por organizaciones religiosas que nos enseñan la fe programas de televisión muñecos etcétera todos estos son los que ayudan a educar a los niños y convertirlos en hombres y mujeres santos por lo tanto tenemos a la Santa Virgen María con nosotros como ejemplo la tenemos tanto como para nosotros los muchachos los niños podemos pensar acerca de la infancia de María lo santa que era ella como ella hubiera conocido a Dios y decir sus oraciones y como hubiera sido obediente a Dios y por supuesto a su mamá y papá así que podemos fijarnos en estos niños y como padres podemos mirar a la Santa Virgen María porque ella es la madre de todos nosotros la madre de la iglesia la madre de Dios y podemos mirar a su divina maternidad y ver que madre tan atenta y amorosa fue Jesús junto a ella desde su infancia hasta haber llegado al final de su vida ella es modelo para todos nosotros sus hijos y todos nosotros sus padres un gran modelo de pureza de santidad de justicia y por lo tanto hoy podemos acudir a donde la Santa Virgen María para que ella pueda interceder por nosotros orar por nosotros y asistirnos ante el trono de Dios particularmente por haber tenido problemas en criar a nuestros hijos quizás los muchachos hayan tenido problemas acudan a María dénselo a ella confíen sus oraciones a ella que Dios las bendiga que Dios las bendiga que Dios las bendiga Gracias.